¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días martes, un encuentro con el arte y la cultura. Recordarles que este programa luego de ser transmitido lo vamos a subir a la plataforma de YouTube, así que ahí lo podrán ver, disfrutar cuantas veces quieran. Hoy ya tenemos pues un un invitado muy especial, es de Ecuador, ya mismo vamos a leer un poquito de su reseña como artista, y además decirles también agradecerles a todas las personas que nos van a a regalar esos likes, que nos van a ayudar a compartir este programa. Recuerden que estamos desde Montuvio de Manaví, la radio internacional, la radio que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes, que es donde siempre, siempre nos queremos quedar. Este es un programa, un encuentro con el arte y la cultura, así que aquí solamente hablamos de arte y de cultura, dependiendo del país que tenemos siempre como invitados. Así es que también decirles que sus mensajes para las personas que se vayan conectando no van a ser leídos, eso siempre se los recuerdo, pero sin embargo van a estar aquí abajito en pantalla, en pantalla lo vamos a tener siempre. vamos a leer un poco de la persona mientras se van conectando las personas que van llegando, vamos a leer nuestro invitado que tenemos hoy día, él es Fernando Dávila, es músico, es de Quito, Ecuador, de la capital, de la carita de Dios, es autor y compositor de diferentes géneros musicales, es educador y motivador, lleva en la música 35 años de carrera profesional, sus canciones suenan en diferentes plataformas internacionales, y hoy día, hoy día va a sonar aquí en Montuvia de Manaví, así que vamos a darle la bienvenida a Fernando Dávila, Fernando, bienvenido a Radio Montuvia de Manaví. Un abrazo, muchísimas gracias a usted Viviana y a toda la gente de esta hermosa emisora, gracias aquí a las órdenes, Fernando Dávila, este servidor, para poder presentar en este caso mi trabajo artístico, mi trabajo musical, y que la gente vaya conociendo un poco más de este servidor. Gracias a usted Viviana. No, al contrario, al contrario, los agradecidos somos nosotros como siempre de que ustedes nos permitan, nos permitan con su arte pues que llegar a a diferentes hogares, a diferentes países también porque este, esta es una radio como decimos internacional que llega a Europa, Asia, Oceanía, acá a Latinoamérica, y por supuesto aquí en Ecuador. Bueno pues Fernando, vamos a comenzar, a comenzar este conversatorio, quiero que nos cuentes, que nos hagas un resumen así de lo que es Fernando Dávila en su adolescencia, cómo era Fernando Dávila, qué sueños tenía, cuál era cuando era un niño, si ya le gustaba la música o tenía lo mejor otro sueño, porque muchas veces en el camino se nos van presentando y a veces pues lo que pensamos de niños que queremos ser, a la final pues se nos va desviando por otro lado, así que Fernando, por favor. Bueno mi querida amiga Viviana, permítame traer a la mente las cosas que sucedieron en el siglo anterior, porque yo mi adolescencia pertenece al siglo anterior, siempre aclaro eso y soy feliz y orgulloso de decir porque los que vivimos en esa época hace que 30 años, ya casi 40 años atrás, pues qué hermosas épocas, qué hermosos momentos, cuando no había la tecnología como la tenemos ahora, pero que sí teníamos que ingeniárnoslas nosotros para la distracción, para compartir, para las tareas en clase, épocas maravillosas. ¿Cómo era yo? Completamente diferente de lo que soy ahora, sabe que yo era introvertido, tuve una situación en mi infancia muy dura, pero eso creo que se ha dado para que yo vaya preparándome, forjándome y tengo el resultado ahora de ser más bien todo lo contrario, de ser motivador, de poder contar a la gente también, si esto me pasó a mí y si sucede ahora a ustedes, ¿por qué no siguen adelante? Vamos, la vida tiene que seguir, la vida es de luchadores. Yo por ejemplo, permítame que le cuente, yo no conocí a mi padre, mi padre, cuando yo nací hace 57 años, mi padre nos dejó a mi madre y a mí, yo me eduqué con mi madre y bueno, tenía en mi adolescencia ese rencor, esa, permítame decirlo, ese odio hacia mi padre, pero yo no lo conocí, supe después que era indigente, se dedicó al alcoholismo, murió en Guayaquil de una puñalada, lo mataron y eso me enseñó en la vida para entender que yo debía perdonar, y sin conocer a mi padre yo llegué a perdonarle, y siempre que hago mis oraciones, pienso en mi mamá que también ya no está aquí, y en mi papá, y yo invito a la gente para que, uno gana con eso, uno se libera de muchas cuestiones que a veces le tienen apretado el corazón con esa, con esa situación, y ahora yo doy mis charlas también de motivación, y he pedido, y como maestro que soy, les digo a mis alumnos, si ustedes pueden, también libérense de aquel rencor, de aquel resentimiento, que siempre a veces guardamos por diferentes situaciones, a medida que pasa el tiempo, lo que tenemos que hacer nosotros es liberarnos, y eso nos ayuda, y a esta edad que Dios nos permite vivir, vivir con calidad, vivir con gusto, vivir con energía, y hacer lo que nos place, mi querida amiga, eso es lo que yo le puedo decir, a manera general, de lo que es Fernando Dávila. Pues muchísimas gracias, Fernando, sí, muchas veces de las historias, las vivencias que tenemos de niños, de adolescentes, nos enseña, yo creo que eso nos hace más fuertes, y es seguramente lo que le pasó a usted, para seguir adelante, y no dejarse de caer, sino que más bien, pues, ser una persona capaz de dar, ¿no? No solamente esperar a recibir, sino que también dar, porque nos enseña valores, ¿no? Y eso es muy importante, y más que todo usted, que es un educador, un maestro, que está, pues, siempre en contacto con los alumnos, es todavía, pues, más de aplaudir esa faceta en lo que corresponde a su persona, ¿no? Así que desde aquí, desde Montuvia de Manaví, les felicitamos realmente, porque muchas veces el rencor, el, es normal, ¿no? Porque a veces decimos, pues, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no a otra persona? Pero yo creo que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, y eso yo creo que es lo que le ha hecho a usted una persona como ahora, por ejemplo, lo tenemos aquí, y lo estamos, lo vamos a conocer, vamos a conocer a Fernando Dávila, ya está, ya hemos empezado, ya empezamos a saber cómo era Fernando Dávila, pues, en esa adolescencia, esa niñez, esos sentimientos, porque lo tenían allí atravesado, pero que sin embargo, abrió las puertas, y como decimos, abrimos y como que volamos como los gorriones o como las golondrinas, como cualquiera ave, ¿no? De las que tienen alita, pues, y se suelta. Fernando, ¿qué le llevó a ser cantante? ¿Qué le inspiró? A lo mejor tenía algún personaje que admiraba y decía, pues, yo quiero ser cantante. ¿Qué le llevó a ser cantante? A mi querida amiga, bueno, aunque todo tiene un sentido, sí, todo lo que me ha sucedido a mí tiene un sentido, para justamente ser ahora lo que soy, y estar aquí, y poder hablar a la gente. Cuando yo era niño, no tenía ni idea de que podía cantar, ni idea, ni siquiera por la mente me pasaba. Yo estaba en un colegio religioso, aquí en Quito, en la Salle, y luego me cambiaron a otro por mi barrio, en un barrio central, en la Tola. Allí, en cuarto grado, pasé por la capilla, porque era un colegio religioso, y estaba el profesor de música tocando el órgano, y la puertita estaba media entreabierta, y yo espié, e interpretaba una melodía que yo medio conocía, y él me llamó, y me dice, ven acércate, y yo me puse a cantar, así bajito, y el profesor dice, a ver, a ver, ven otra vez, ven otra vez, canta, canta un poquito, guau, dice, estábamos cerca de terminar el año escolar, y como siempre en colegio religioso tenía que haber la eucaristía, y todo eso, y me dice, ¿quieres cantar en la misa de fin de año? Guau, yo tenía mis nueve años ahí, y digo, bueno, dice, yo te voy a preparar, yo te voy, y fue la sorpresa para todos, para mi mamá, para mis compañeros, mis maestros, cuando pasé, la iglesia estaba repleta con todos los alumnos, y canté, y desde allí, fue un cambio para mí, porque era programa por el día de la madre, que cante el Dávila, porque los apellidos en la escuela, ¿no? Programa por el Navidad, que cante el Dávila, entonces, los minutos cívicos del himno nacional, que cante el Dávila, entonces, y es más, mire, en Navidad, me contrataron los salesianos, porque era el colegio salesiano en el Don Bosco, este, y yo cantaba las misas de domingo, desde las seis de la mañana, seis, siete, ocho, diez de la mañana, y eso me ayudó, porque ya no pagaba la pensión, me dijeron los padres de mi mamá, que con eso me ayudaban, y yo ya no pagaba, entonces ya fue mi primer trabajo, mi primer ingreso, y ya me gustó, me sentí feliz. Qué bien, Fernando, una anécdota muy bonita, además, pues, que queda, ¿no?, para recordarla con ese inicio de lo que le hizo, pues, un cantante, como ya, que tengan paciencia las personas que ya están aquí dentro de Montuvial del Manaví, que ahí me lo vamos a escuchar, y Fernando, y esos nervios a esa edad de nueve años, ¿hay ese nervio o es un niño de, bueno, como, aunque me dijo que era un poco, este, introvertido, o sea, que no lo paraba nada, ¿no?, pero no había a lo mejor un nervio allí, a esa edad. Me imagino que sí, ya no me acuerdo, ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo cómo serían las reacciones, pero creo que sí, pero, o sea, sentí que me apasionaba cantar, sentí que era mi gusto pararme allí en el salón de clase, o en medio del patio, o luego en el escenario del teatro, cuando había algún programa, y escuchaba una melodía y me gustaba cantar, y no creo que sentía, creo que lograba dominarlo, también me acordaré que sí me equivocaba en las letras, me confundía, me olvidaba, como hasta ahora sucede, pero creo que, o sea, entendí de que esa era mi pasión. Ya, qué bonito, qué bonito, y la improvisación, ¿qué tal?, o se queda ahí en blanco cuando se olvida. Aprendí muchísimo, aprendí a improvisar, y luego tuve la suerte de compartir con algunos artistas, cantantes extranjeros y ecuatorianos, y de ellos aprendí mucho, y entre ellos la improvisación. Claro. De manejar el micrófono cuando uno se olvida, cantemos, y le dicen a la gente que sí, y a disimular tranquilamente. Exactamente, bueno, Fernando, hemos arrancado de verdad que muy bien, me gusta porque vemos que vamos a estar con una sonrisa, yo creo que todo el programa, y vamos a empezar un poquito, pero antes, antes de empezar a que nos cante, porque vemos que está ahí con la compañera fiel, que es la guitarra, que la estamos viendo desde aquí. Fernando, después de que ya salió de los cantos de las iglesias, ¿no?, porque siempre pues es más oraciones, alabanzas a Dios, ¿qué tema fue el primero que cantó ya fuera de lo que es una alabanza de Dios? A ver, luego ya fueron las baladas de la época, habían canciones de Leo Dan, Leonardo Fabio, Camilo Sesto, que fui aprendiendo ya poco a poco, aquí en Quito había, en lo que ahora es Ecuavisa, que se llamaba Canal 8, en Quito, un programa, Domingos con la favorita, y hacían cantar en los domingos en la mañana, y yo a mi mamá le decía que me lleve, que me lleve, y nos íbamos allá arriba, que es en el Canal 8, Ecuavisa ahora, y cantaba yo una canción muy conocida, que era de época, te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieras, que te quiera, y eso era cada domingo, y me regalaban esos productos de lo que hoy es Supermax, y no la favorita, de los víveres, y yo era feliz, o sea, siempre conseguía algo a través de cantar, y me iba, y a la siguiente semana, otra vez le pedí a mi mamá que me lleve, santa paciencia de mi madre querida, que me acolichaba. Qué bonito, qué bonito. Es difícil muchas veces que los padres apoyen a los hijos cuando tienen un talento, es muy difícil, sobre todo en Latinoamérica, y hablemos de Ecuador, ¿no? Porque muchas veces los padres, pues, a lo mejor tenemos un sueño diferente para los hijos, pero los hijos se empeñan a que quiere otra cosa, ¿no? Pero de verdad que es de aplaudir a su madre, porque es de lo, de lo, de los muchos que, que personas artistas que yo he conocido, es de los pocos que he escuchado que los padres le apoyan, de verdad, y felicitaciones, porque es, es de aplaudir esa parte, ¿no? Esa parte de que saber que su madre, pues, dijo, pues, bueno, esto le gusta a mi hijo, y además, podría haber sido también la falta del cariño de padre, como dice al principio, ¿no? De lo que nos estaba contando, y a lo mejor ella, pues, quería esa parte un poco complementar. Son cosas que me imagino, pero supongo que habrá pasado por su mente, a lo mejor cosas así, ¿no? Pero bueno, Fernando, vamos, vamos a escucharle, a escucharle cantar, que yo creo que todos estamos aquí emocionados para saber la voz, y al menos ya nos ha cantado un poquito a capela, así que yo creo que vamos a tener un buen programa hoy día. Dios le pague, muchísimas gracias, muy amables. Este, para todos ustedes, para usted, Viviana, con mucho respeto. Vamos a iniciar con música ecuatoriana, un pasillo hermoso, que hay mucha gente que no conoce el sentido de este pasillo, dedicado de un padre a su hijo, ¿sí? Luis Alberto Valencia, de aquel famoso dúo de Benítez y Valencia, le compuso a su hijo esta canción. Debe conocer usted la letra, pero hay algunos que no sabían la intención de esa canción. Con mucho cariño, de Fernando Dávila, Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo, en tu melancolía. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y al recuerdo suprime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente. Por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Por loquiera que vayas, acuérdate de mí. Con mucho cariño, esta canción de su amigo y servidor, Fernando Dávila. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que nos ha llevado, nos ha llevado a esa época de atrás de esa música que realmente, pues, nos cala el alma. Son de esa música de sentimientos, donde realmente era un poema. La música de antes, de verdad, era un poema de esos que realmente, pues, nos... Bueno, por aquí están diciendo, bonitos, felicidades. Vemos que estamos disfrutando, que eso es lo importante. Gracias. Fernando, no sé si nos quiere regalar otro temita y así vamos avanzando. Encantado. Uy, usted solamente pídame que yo con gusto y la gente que nos está mirando y escuchando, pues, a las órdenes para eso estoy. Vamos a cambiar un poquito el estilo. Vamos a cambiar un poquito el estilo. Vamos a irse así. A ver si se acuerdan. No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor Hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Vuelta con mi guitarra Ya hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos de azote barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidarme vos Venga Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas con mi guitarra Ya hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Bravo, bravísimo Fernando Dávila Hoy día de verdad que nos tiene aquí Con esa música De ese sentimiento nacional Esa música ecuatoriana también Porque muchos, muchos de verdad Que muchos artistas Tocan esa música Y ya la hacemos también parte de nosotros No es parte nuestra Fernando ¿Cómo describe la música Cuando En el momento que la está ensayando ¿Cómo la siente dentro de usted? Así como tengo corazón Así como tengo cerebro Así como tengo cada una de mis extremidades La música es otra parte Que yo no sé dónde la ubicaría Pero es parte de mí O sea, está en la parte justamente dentro del alma Creo que está al ladito del alma Y no la podría separar Creo que cuando me tenga que ir Ahí también la música seguirá conmigo Igual que el alma Bueno, el cuerpo se va Pero el alma se queda O sea, que la música siempre va a quedar Porque además la voz de Fernando Dávila Pues va a estar Yo creo que por todos los sitios Donde tengan una canción Que la escuchen de Fernando Dávila Muchas veces pues eso es lo que pasa El artista se va Pero sin embargo pues su alma queda todavía Queda por muchos, por muchos años Sí, lo importante es Bueno, gracias a la tecnología Por allí tenemos YouTube Subidos algunos videos Algunas canciones Algunas composiciones mías Que eso es lo que me interesa Que la gente reconozca los temas De Fernando Dávila Y los haga suyos Y se puede identificar con las canciones Ese es el mejor regalo Ese es el mejor regalo que puedo yo tener Sé que en nuestro país es difícil Duro Pero yo no pierdo la esperanza De que algún momento Como sí se va dando La gente reconozca y diga Ah, Fernando Y si ha sucedido Gracias a Dios le digo Ah, esta canción me gusta Esta canción que usted ha compuesto Me gusta Este, me identifico Me ha hecho llorar Me ha hecho reír Y eso es lo que quiero yo Que la gente tome las canciones Y viva Contando las experiencias De cada persona Así mismo es Fernando ¿Cómo es un día normal para usted? Permítame decirle Y en esto soy muy franco Yo en las mañanas que me levanto Primero mis oraciones Para decir Gracias Señor Gracias por la vida Gracias porque tengo un día Al menos en esta edad Que tengo yo mis 57 orgullosos años Si digo Gracias por un día más que me regala Gracias porque estoy vivo Y estoy en actividad Gracias porque tengo una familia maravillosa Yo tengo una hija lindísima Soy abuelo también Entonces vivo Con esa alegría Transmitiendo la energía Luego ya me conecto En mis clases A mis chicos A quienes yo les molesto A quienes yo les Les contagio también Del entusiasmo Las clases son así Como estoy con usted Motivándoles Diciéndoles luchadores Diciéndoles Chicos buenos Yo creo mucho En la juventud Yo pongo las manos Al fuego Por la juventud Si hay algo Que debemos Llamar la atención No es a los jóvenes Es a los adultos A los adultos Es a los que hay que Hilar las orejas Porque a veces Dejan Tiran la toalla Y ya no forman Y ya no forman A los chicos Entonces yo estoy Motivándoles a ellos Mire yo Permítame Cuando estoy en clases Con mis alumnos Que dialogamos Ahora sí Y le digo Y bueno Yo de repente Voy a hablar aquí Con el futuro Embajador En España Y le digo Por ejemplo Mi alumna Viviana Zambrano Futura embajadora En España Y Viviana Coge Yo Le digo Claro usted Y digo Estoy hablando Ahorita Yo ahí Guau El representante De las Naciones Unidas Ahí Y los alumnos No lo creen Pero yo ya les motivo Y paso entretenido En mis clases Llamándoles a ellos Y le digo Si usted va a estar En Arabia Saudita Tiene que enviarme Esas fotos Ahí con los dromedales Los camellos No sé Le digo Me va a mandar las fotos Dígame usted Sí profe Dice sí O sea Eso me encanta Me fascina Me apasiona Y paso entretenido Yo con mis clases Y luego comparto Con mi familia Como lo digo Y tengo mis programas También Y voy a O sea Yo me siento feliz Porque tengo Mis tres actividades Ser músico Ser motivador Y ser maestro Las tres cosas Que me encantan Y me mantienen vivo Eso es lo que Yo tengo en un día Y llego a la noche Con energía De noche Hago un poquito de ejercicios Porque Quiero mantenerme bien Con mi salud Y seguir contagiando Y al otro día Nuevamente decir Wow Un nuevo día A vivirlo con ganas El mejor día Del resto de mi vida Así mismo es Y con entusiasmo Y energías positivas Que es lo que Importa ahora Con esta pandemia Menos que estamos pasando Pero bueno Pero bueno De todo esto Mi querida amiga Sacar lo bueno Lo que hablábamos Un ratito Antes de salir al aire Si Hay mucha gente Que dijo Ay se acaba el mundo El horror Los últimos días El castigo Que ni sé qué Ni sé cuánto Cierto Cierto Que son situaciones Duras Pero de ahí Sacar lo bueno Que hemos podido Conocer a la familia Conocer los buenos amigos Conocer que la vida No estaba Estábamos acostumbrados A gastar la plata A endeudarnos Ahí por aquí Por allá Y muchas situaciones Nos obligaron a que Por más dinero Que tengas Tuviste que estar en casa Y no podías salir Ni siquiera a la esquina O sea Aprender de las cosas Que se han venido dando Y eso forman A las personas Eso ayuda muchísimo Así mismo es Fernando No sé si recordará Algún consejo Que le hayan dado En la vida Y que se le haya quedado Allí Es decir Pues este consejo Me lo dio tal persona Y ha vivido conmigo Todo el tiempo Bueno De lo que Me gusta leer Me gusta Y sabe que Lo que me ha gustado más Es que me enseñe Sé tú mismo O sea Sé tú mismo Sé original Yo sé que a veces Tenemos que Tomar ejemplos De otras personas ¿No? Seguir a veces Lo que es Pero de ahí Ya formarte tú Y ser tú mismo Bueno Bueno o malo Pero lo importante Es que te vayas formando Y seas tú Eso me parece importante Que eso nos hace falta Muchos ecuatorianos Desgraciadamente En el Ecuador Si no copias No eres Si hay programas Qué pena Qué pena que me da Ver a veces Donde tienen que Imitar a tal persona Hacer lo que hacen otros Traerlo ya copiado Y eso retrasa Retrasa Porque la gente No cree Sí Me daba pena Yo siempre tengo que Hablarle de mis alumnos Mi querida Viviana Porque tengo la experiencia 35 años de maestro Un día Era la fiesta De la lectura Y me tocó Entrar a un curso Para coordinar Las actividades Que nos mandaban Y entre las actividades Decían A ver chicos Van a crear Este día De la fiesta De la lectura Ustedes van a crear Un cuento Usted que es escritora Debe entenderme Y fíjese que los alumnos 15 años de edad Y los Crear un cuento Crear un cuento Y ahora ¿Qué hago? Busquemos en el internet Busquemos en el internet ¿Qué puede haber Para crear? O sea ¿Cómo nos hemos limitado Nosotros? Porque desgraciadamente Sí Hay maestros Que O papitos también Que la flor La flor tiene que ser roja No vas a hacerla De otro color Y si quiero hacer Una flor café No Tiene que ser roja O sea Cortamos A nuestros jóvenes Y limitamos Y no permitimos Que sean originales Pero yo Sueño de que Esto tiene que cambiar Al menos Eso lo he hecho Yo con mis alumnos Ser Uno mismo Exactamente Me gusta hablar también Como se dará cuenta No Y muy bien Porque Porque estamos Estamos muy entretenidos De verdad Y yo creo que Las personas que están Este Al Al otro lado De esta pantalla Desde aquí Desde Montuvier De Manaví Pues están también Muy Muy atentos A nuestro invitado Que tenemos hoy día Como es Fernando Dávila Un cantautor Que ya mismo Seguramente Nos va a sorprender También con sus temas Inéditos Y ya Ya nos dará el gusto También de De escucharlo ¿No? Fernando ¿Cuál es la canción Favorita Favorita Para Fernando Dávila Que tiene para interpretar? Es decir Esta es la que me gusta Esta es la que me llega Con esta yo me identifico No podría decirle Solo una No podría Porque con cada canción Me entusiasmo Wow Cada canción Me expresa Me dice Significa algo Cada canción Me llena Uy usted no sabe Yo tengo que estar Siempre con mis audífonos Siempre conectado Sabe que yo voy a mi Yo No sé manejar No me gusta manejar Pero yo vivo lejos Y mi trabajo es lejos Yo tengo una bicicleta Y tengo una bicicleta eléctrica Que cuando me da pereza Pongo el eléctrico Como una moto Pero de ahí Voy pedaleando Y voy con los audífonos Y en las clases También pongo música A mis alumnos Antes de iniciar clases O sea me fascina Pero no tengo una canción Que le pueda decir Esta es la mía Porque cada canción Tiene algo que decirme Y me encantan todas Sería como decir los hijos ¿Cuál hijo es la que quieres más? No podría decirle Mis canciones son todas Las que me gustan Es verdad Fernando Bueno Antes yo pregunté Que si cuando tenía Los nueve años Si le dio nervios Para salir al escenario Ahora le preguntamos A Fernando Dávila El actual El personaje ya adulto Ya mayor Cuando se Cuando va a un En un escenario O a cantar Bueno me imagino Que entre los amigos No ha de ser Pero si a lo mejor Cuando tenga pues Un público más 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 relevante Más mayor ¿Sufre de alguna Ansiedad Antes de alguna Presentación Nerviosa O va con esa seguridad Siempre hay una expectativa Porque no sabe Con qué tipo de personas Usted va a tratar Y hay diferente gente Que gusta De diferentes temas De diferentes estilos Entonces de repente Alguno puede decir Uy esto ¿Con qué sale? Quiero Otro tipo de música ¿No? O sea siempre Pero gracias a Dios Este no Es lo que yo he aprendido También Uno cuando esté En el escenario Cuando te paras Ante un micrófono Ante un público Y que les he enseñado A mis alumnos Ya no eres tú Ya no eres tú Yo les digo A mis alumnos Eres Aunque sea en tu mundo Eres por ejemplo El artista Fernando Dávila O sea te transformas Ya no eres uno De los que están Sentados allí O por atrás Eres el que está En el escenario Y tiene que Dar todo Y tiene que Transformarse Aunque luego Ya pases De salgas Del escenario Vuelves a ser tú Esa persona Sencilla Todo Pero en el momento Que estás Tienes que dar lo mejor Y eso es lo que yo he aprendido Y eso me ha ayudado A dominar Los miedos también Que si me he equivocado Pero como he sabido Disimular No se nota Pero es lo que yo Les digo a mis alumnos Siempre El momento que estás Frente al público Tienes miedo por dentro Pero por dentro Tienes miedo tú Pero afuera Que no lo note nadie Porque nadie va a enterarse Nadie sabe Por ejemplo Si yo me equivoqué En una letra Hay mucha gente Que no va a saber A qué rato me equivoqué Yo lo sé O los que ensayaron conmigo Los músicos saben Pero disimula No pasa nada Y eso es lo que les digo A los chicos He aprendido eso Pues es bonito Tomar esos ejemplos Yo creo que nos va a servir Mucho para las personas Que estamos aquí En este programa ¿Hay dentro de su familia Hay más artistas O es el único Que le dio por cantar? Bueno Como le dije Yo crecí con mi madre Y creo que mi madre Como arrendábamos Un cuartito en la tola Mi madre Tejía Tejía Y sabría Comprar Las madejas La lana Que vendían así Como tallarines Así largo Y me sabía Tenía ahí Pon la mano Para comenzar Hacer el ovillo Y mi mamá Sabía tararear Tarareaba Y cantaba Entonces yo creo Que aprendí Por ahí luego Me enteré De que mi papá También sabía cantar Por ahí Alguien me dijo Que le había conocido Y cantaba Entonces creo que Aprendí de ellos Seguramente Ya ese talento Venía ya De la sangre ¿No? Sí Creo que Seguro que sí Bueno Fernando Pues adelante Con las canciones Porque aquí estamos Para escucharlo también Vamos entonces Un tema Que lo compuse Y hoy Que gracias a Dios También está En YouTube Se llama Sé valiente Me gusta mucho Temas Que lleven Un mensaje Y quiero dedicarles A usted Viviana Y a ustedes Amigos que están Allí en la sintonía Seamos valientes Pónganle atención Vives un duro momento Por algo estás descontento No olvides que todo pasa Mantén la paz en tu casa Copía siempre en mí mismo Y no caigas al abismo Alza tus manos al cielo Prepárate para el vuelo Tienes que creer Así podrás Aprende a volar Y también a luchar Problemas hallarás Tal vez no encuentres paz Depende ya de ti Que no quedarte así La vida es bella Mi amigo Escucha lo que te digo Disfruta lo que has pasado Recuerda a quien has amado La gracia es por lo que tienes Y diferencia tus bienes Lo material no importa Lo espiritual reconforta Busca la oración Alivia el corazón Lo malo pasará Tu fe se mantendrá Al confiar tú verás Que solo no estarás Pero es tu decisión Mantener la ilusión Puedes liberarte Si estás decidido Ya no vivas Apligidos A la luz que alumbra fuerte Sé valiente Y con fuerza Puede y quiero Buscar al amigo Sincero Y el apoyo De tu gente Puedes liberarte Si estás decidido Ya no vivas Apligidos A la luz Que alumbra fuerte Sé valiente Y con fuerza Puede y quiero Buscar al amigo Sincero Y el apoyo De tu gente Sé valiente Un bonito mensaje Una letra de verdad Que va dejando Un mensaje maravilloso Para las personas Y eso pues Es lo que Lo que se trata Siempre cuando Se escribe una letra Una letra Cuando es realmente Sentida Y saber que dentro De esos versos Va un contenido Un mensaje Para las personas Que lo escuchan Me parece fundamental Qué pena que ahora Ya se vaya perdiendo Aquello Pero tenemos Nuevamente Familia La familia Por favor Inculcar valores Y con ello Hablar de cosas bonitas De temas bonitos Se puede hablar De cosas maravillosas Mientras se está preparando Qué sé yo Un juguito de naranja Decirle al hijo Ven, acompáñame ¿Qué viste ahora En el colegio? ¿Qué aprendiste? ¡Wow! Hijo Y porque desgraciadamente Siempre es ¿Cómo te fue? Irás a estudiar Irás a hacer deberes Verás esto Verás esto O sea No dejémonos De esas cosas La familia Es la que tiene que educar Y que Qué chévere Que el hijo La hija Se encuentren felices En casa Y digan Entro acá Y siento Un ambiente maravilloso Pero desgraciadamente No Hay la pelea La bronca La ira El reclamo Y por eso Los hijos se salen Y dicen No, no, no Aquí yo no estoy Preferible Me voy a la esquina Donde están mis amigos Mis panas Pero podemos cambiar Y qué bonito De allí Que vuelva Mire, yo A mis alumnos Les he presentado Las letras De estas canciones Por ejemplo El pasillo Acuérdate de mí Que canté al inicio Yo les he escrito En la pizarra ¿Sí? O les saco copias Y les doy Y comienzo yo Acuérdate de mí En tus horas sombrías En tus horas de dicha Acuérdate de mí Y alumnos de 15 años Que dicen Que es la edad más difícil Guau, profe Qué linda letra Le digo Te gustó Esta es la letra De una canción De un pasillo En serio, profe Le digo Sí ¿Quieres oír Cómo es cantado? A ver, a ver Y comienzan O sea Está en nosotros Retomar esos puntos Para que los chicos Conozcan Pero papá, mamá A veces se olvida Se olvidan de ello No es en los maestros Es en la familia Lo que volvemos Podemos volver nuevamente A fomentar Sí Los valores Y las cosas bonitas Afuera hay mucho peligro Pero en la casa Tiene que ser El mejor ambiente Donde se viva No hay épocas No es que Ay, ahora los chicos Ay, es que ahora las familias No, no señor Es la familia Que ha habido siempre Hace dos mil años La misma familia De Nazaret Puede ser la misma familia En una casa En un hogar En el dos mil veintiuno Así mismo es Son las generaciones Las que vamos cambiando La Porque Nuestros padres Nos enseñaron valores Hasta nosotros Pues Nos quedamos Con esos valores Pero Son nuestros hijos Ya nosotros La generación mía Hablo de la Así personal La generación mía Hacia adelante Es lo que ya Vamos haciendo Porque como decimos Ah, no es que Nuestros padres Nos trataban de esta manera O nos exigían De esta manera Nos cuidaban de esta manera Pero nosotros queremos Darles libertad A los hijos Y no sabemos El daño Que le hacemos Muchas veces ¿No? Eso Eso realmente Es lo que pasa En esta En esta generación Y comunicarse Saber hablar ¿Por qué te doy Esta sanción? ¿Y por qué te doy Este premio? Porque los chicos A veces No, no Sí, ha habido A veces Y en nuestra época Pasaba Solo mirarle Decían Solo mirarle A la mamá Al papá Qué bravos Pero no había Ese acercamiento Qué bonito Que se dio Un abrazo sincero Entre padres E hijos Que Mire, cuando yo Llamo a mis alumnos Siempre estoy con mis alumnos Cuando yo llamo A mis alumnos Al papá A la mamá Nos vamos a la biblioteca Que es donde me gusta Estar a mí Y no es para reclamar Y decir Vean sus hijos La de cero Vean cómo lo cumple Vean, no Sino a sentarnos Y después A mirarnos A conversar Y yo les hago Que se miren Frente a frente Después de De hallar El diálogo La conversación Las cosas bonitas Y le digo Mírele Mírele a su hijo Mírele a tu mamita Le puedes dar un abrazo Le puedes decir Alguna cosa bonita Y terminan llorando Y se van De la reunión Que llamé Mire, yo tengo Las reuniones Con mis padres De familia En la entrega De reportes El alumno Y el papá Ahí al lado Es para que ese rato Les diga Son los chicos Los que llevan La reunión No soy yo Son los chicos Los que le dicen A ver Yo ya preparo Cuando Como soy tutor Les digo A ver Tal alumno Va a hablar Del profesor De matemáticas Tal alumno Va a hablar Del profesor De literatura ¿No? Entonces los chicos Comienzan Y los padres Hacen preguntas A los chicos A ver ¿Por qué? Cierto que el profesor No les manda tareas O cierto que no les revisan No, dice No señora Si nos manda Y se aclaran Las inquietudes Que hay Y por eso Y después yo Cuando entrego el reporte Yo les digo A ver Este Van a creer Ustedes en esta hoja O van a creer En su hijo Cierto que tiene Que llamarle la atención Pero aquí no es Solamente el cero De su hijo Aquí también Tiene que ver usted Yo el año anterior En estos Me siempre pongo Hay que dejar Algunos papitos Y algunos profesores También deben quedarse Para supletorios Soy así de loco Mi querida Viviana No, y es bueno Es bueno Porque deberían de tomar Ejemplos también Otras instituciones A esos ejemplos Que realmente Nos ayudan Sobre todo Pues como dice usted La educación Viene desde el hogar Al colegio Pues se va a aprender Lo que los padres No podemos enseñar ¿No? Lo que es Historia, geografía Lo que tiene que ver Con materia Pero la educación Y todos los valores De esos Pues se aprenden en casa ¿No? Bueno Fernando Sigamos con música ¿Qué nos tiene ahora? Ay sí oiga Porque si no No nos pasaríamos Lo que nos faltaría Es un cafecito Un té Para decir Seguimos De la Que bien Yo me siento feliz Gracias a usted Le voy a interpretar Un tema que yo también Compuse Donde digo Gracias señor Gracias por la vida Gracias señor Por todo Espero que les guste Y dice así Al abrir Al abrir Mis ojos Y mirar El nuevo día Siento ya Tu presencia Y tu amor En mí Me emociono Al decir Gracias señor Gracias señor Al oír Lo bello De las aves Al trinar Al sentir El perfume De una flor Y su color Me emociono Al decir Gracias señor Gracias señor Gracias señor Por toda tu bondad Y todo tu amor Gracias señor Gracias señor Por toda tu bondad Y todo tu amor Al sentir De los míos Su cariño Y su compañía Al saber Que están Cerca De mí Mi familia Me emociono Al decir Gracias señor Al saber Que algún día Partiremos A tu lado Porque tú Nos esperas Con amor En tu reino Me emociono Al decir Gracias señor Gracias señor Gracias señor Por toda tu bondad Y todo tu amor Gracias señor Gracias señor Por toda tu bondad Y todo tu amor A ver si me acompañan Ahí dice Gracias señor Gracias señor Por toda tu bondad Y todo tu amor Última vez Venga Gracias señor Gracias señor Por toda tu bondad Y todo tu amor Que bonita Que bonita alabanza Fernando De verdad que tenemos Hoy día un programa Muy especial Muy dinámico También Gracias de verdad Por haber aceptado Esta invitación De compartir hoy día Un encuentro Con el arte Y la cultura El tiempo se nos va Y a ver si ni cuenta Nos damos Y ya nos quedan Poco 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 Pero lo estamos disfrutando Que es lo importante Eso es lo importante Exactamente Y las personas Que nos están aquí Acompañando Desde Montuvia Y Manaví Pues sabemos Que también están Y además Seguro que estaban Haciendo el coro Y por aquí lo ponen Gracias señor Gracias señor Por si acaso Ay que lindo Si ahí mire Por si acaso Estos temas Los encuentran en youtube Fernando Dávila Por ejemplo Esta canción Dice gracias señor Y otros temas Más que tengo Sé valiente Que tenemos también En youtube El tema que canté Hace ratito Sé valiente Fernando Dávila Su servidor Su amigo Seguro que ya lo están Ya lo están buscando Después que termine el programa Corremos para youtube Ahí a buscarlo Ahí está con música completa Con orquesta completa Con mariachis Todo está completo ahí Qué bonito Qué bonito Porque ahí Bueno Cuando esa guitarra También se disfruta De una manera Especial Pero cuando ya Con instrumentos Ya es diferente Tiene otra Otra armonía Otra este Otro estilo De lo que Conlleva pues A la música Como que se penetra Más en los poros Yo los buscaré Poner por aquí Seguro que sí Seguro que sí Eso se ve Que están contentos Con el Con el programa Sobre todo Con el invitado Que tenemos Hoy día Yo me estoy Lindo también Dios les pague Muchísimas gracias Fernando Dávila Un amigo Gracias Viviana Qué bonito Mire qué suerte Chévere Encontrarle a usted Y esta oportunidad Que se dio De estar en el programa Así es Las cosas pasan Cuando tienen que pasar Y de la manera Como tiene que llegar Pues así que hoy día Pues le tocaba Estar en Radio Montuvia De Manaví La red internacional La que llega Donde otros Nos llegan Directo al corazón De las personas Que nos están viendo En este instante Esa es nuestra slogan Estamos llegando A muchos corazones Así mismo es Fernando Vamos a continuar Un poquito Con preguntas ¿Cuál es la pregunta Más rara Que le pudiesen Haber hecho En una entrevista? La pregunta Más rara Es Si tienes éxito Las preguntas Más raras Este ¿A quién le cantas? O sea Es como si dijera ¿Qué comiste hoy? ¿Qué no te serviste hoy? Tiene que ser Algo natural O sea Yo le canto A todo Absolutamente Mi vida es la música Mi pasión es la música Y creo que se siente ¿Sabe qué? Otra Otra Cuando por ejemplo Como usted Me tuvo la gentileza Y me dice Envíeme un currículum Para poder luego Decir Les digo Sabe que yo no tengo Mucho eso Porque me parece Esencial Que más bien La gente una vez Que me vaya conociendo Sepa y diga Ah ¿Valió la pena Escucharle a este hombre O no valió la pena Escucharle Conocerle así Porque hay muchos Que Ay Yo soy Tal Y por aquí Por acá Matan tirutirulaco Yo digo No, no O sea A mí me gusta Lo sencillo A mí me gusta Ir a lo sencillo Y cuando me preguntan ¿Quién eres? Les digo Soy un ser humano Soy feliz Y eso creo que se nota Y soy Estoy leyendo acá Un mensaje muy bonito Che Dios me pague Para que lo lea Sí, gracias Guau Sí, eso es lo que me gusta Eso es lo que Creo que voy Este Y me encanta Me encanta Estar dialogando Con la gente Que parece que nos Conociéramos Desde hace rato Viviana Así mismo es Y es nada Hacemos Si hemos estado Dentro del planeta Tierra Pues nos conocemos Igual Aunque no físicamente Pero estamos Estamos cerca La tecnología Eso es lo que tiene Que nos acerca A las personas Independientemente De donde De donde estemos Ubicados Donde nos encontramos En este momento Pues Esta es una radio Online Donde La ven mucho También en Europa En España Italia Nos ven también En Reino Unido Bueno En Ecuador Sobre todo en Manaví Así que La mayoría de las personas Que están aquí Son manavitas Mándale un saludo A toda mi gente Es manaví Gente maravillosa De esa tierra Tan linda Qué orgullosos Que son Oiga Porque ustedes Si se dan Ese orgullo lindo De poder nombrar A la provincia Sí Porque casi siempre Es Guayaquil Quito Pero ustedes Es manaví O sea Todo Conlleva Todos los Todos los cantones Maravillosos De esa provincia Que es tan linda Con su gente Tengo buenos amigos Manavitas Este Les envío un saludo Que Dios siempre Les bendiga Y que disfruten De esas tierras Tan lindas Estando ahí O estando en otro sitio Lleven ese Ese manaví En el corazón Por donde quiera Que vaya Exactamente Manaví pues Siempre tiene sus embajadores En donde quiera Que nos encontremos Vamos dejando huellas Y sobre todo Pues El cariño De la gente Por aquí tiene otro No nos dé la confianza Nos vamos de largo Ella es una manavita Que está radicada En Barcelona España Uy que chévere Viva manaví Dice por ahí Viva manaví Fernando Una canción No sé si nos puede dedicar A nosotros Los manavitas Nos encantan Por ejemplo Los pasacalles No sé si tendrá Un pasacalle Por allí Que nos haga bailar Bueno Le voy a poner Le voy a interpretar Uno que Yo soy muy quiteño Yo soy muy quiteño Y usted sabe La gente que no es de Quito Se les dice chagras ¿No es cierto? Bueno especialmente Aquí en la sierra Pero hay esta canción Que dice así A ver Yo soy paisano Me voy a Quito Y ha ponderado Que hay lindas guambras Y que a los chagras Nos quieren mucho Porque toditos Somos halagas Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras De dos en dos Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras De dos en dos Me dicen que Dice que hay Unas bemejitas Que se parece Cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Que a la guambrita Que hay aquí Le debe dejar Y te quitan Yo ya me voy Para ofrecerles Mi corazón Merceritas Yo ya les doy Desde esta tierra Todo mi amor Epa Venga Venga Vive el Ecuador Voy a marear un poquito Y dice Como dicen Que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen Que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor Que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor Que el dueño Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correrá mi amor Si no hubieran malas lenguas Qué bonita Corre el agua Debajo de los almendros Así correrá mi amor Si no hubieran malas lenguas Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Cómo dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichiones Cómo dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichiones Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, a la una Y a las dos de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Viva el Ecuador Que viva, que viva, que viva Y allá nos mandan Si tuviesen manavía A la gallina pata amarilla ¡Qué rico! Esa es la que nos mandan a comer allá La gente está contenta Está contenta La verdad que Yo creo que hoy día Hemos dado en el clavo Como se dice Con el personaje invitado Que tenemos Como es Fernando Dávila Muy contento De poder disfrutar De esa voz Y sobre todo Conocer pues al personaje Aquí estamos conociendo Al artista Y estamos conociendo A Fernando Dávila Como persona Esa parte humanitaria Esa parte de ese corazón Que lleva en sí Porque de eso se trata Este programa De conocer las dos caras De la moneda Como decimos Porque hay veces Que conocemos al artista Pero no conocemos realmente Cómo se formó la persona De dónde viene De dónde son sus orígenes Pues hoy día Con Fernando Pues hemos conocido Una parte Que muchas personas Seguramente pues no No sabían de él Pero que sin embargo Pues hoy día Desde Montuvia y Manaví Pues lo Lo estamos aprendiendo a conocer Aprendiendo porque yo creo Que todas las personas Que estamos aquí Realmente Realmente No sabíamos de la existencia De Fernando Dávila Lo digo por mi Empezando desde mi persona No sabíamos de la existencia Pero vea Aquí lo tenemos Que es lo que cuenta A partir de ahora Ya sabe Buenos amigos Muchísimas gracias a usted Así mismo es Pues Fernando Ya estamos casi a la recta Casi a la recta final No sé Si nos quiere dar un mensaje Para todas las personas Que estamos aquí Un mensaje Para esas personas Emprendedoras Para esas personas soñadoras Que a veces No quieren dar ese paso Como que se estanca Como que se quieren quedar allí Y dicen No voy a poder Necesitamos Sobre todo usted Porque es una persona Que le gusta dar Consejos positivos Yo creo que Nos vendría bien Un consejo De parte de Fernando Dávila Con muchísimo gusto Mis amigas Mis amigos La vida continúa La batalla continúa Ey Hay una cosa Importantísima Dejémonos De esta cuestión De decir Ay yo no quiero Tener problemas No señor Los problemas Le ayudan a uno A saber hacia dónde va Si Por allí Discúlpeme Yo tengo la parte espiritual Jesús dice Todos los días En Mateo dice El que quiere seguirme Tome su cruz Cada día Y sígame Tome su cruz Cada día No solamente En Viernes Santo Tomemos la cruz Todas las mañanas Y aprendamos a llevar Como luchadores Esa cruz Que son los problemas Los problemas Están allí Los problemas Tienen que estar allí Yo acostumbro decir A mis problemas Me acompañan Pero el ratito Que tienen Se quedan ahí Los pongo en la puerta De la casa Ahí se quedan Hasta el día de mañana Mañana los vuelvo a tomar Y veo Mi mochila Y digo ¿Qué problemas me sirven? No Este problema Ya no me sirve Este problema Lo soluciono Este problema Que siga ahí Total No puedo hacer nada más Pero seguirá La vida continúa La batalla continúa Nosotros estamos Como esos jugadores En la cancha Donde dieron el pitazo Arrancó el partido Demos lo mejor que tenemos No vengamos a veces Ay es que estoy agitado Es que estoy cansado Es que ya mis 40 Es que ya me siento viejo Es que ya no sirvo Es que ya dejé No señor Hasta el último momento En que diga Terminó el partido Ahí debemos decir O ganamos O perdimos Pero dimos lo mejor Eso tiene que ser Cada día Sigamos adelante La vida continúa Y miren No es que Han pasado los años Y ya me voy a sentar Que yo ya mismo Si Dios quiere Me tengo que jubilar A decir ¿Y ahora qué haré? Yo daba charlas A mis abuelitos Y decían Ahora voy a realizar Lo que nunca pude hacer No señor ¿Por qué? Dicen Es que tenía que complacer A papá y a mamá Y yo quería ser pintor Yo quería ser bailarín Y nunca lo pude hacer ¿Por qué? Pensemos Y en eso Hablemos con nuestros hijos Y permitamosles Que se realicen Y que sean felices Al resumen Seamos felices Estamos Tenemos todo Vivimos en un país maravilloso Y donde vayamos Nosotros le ponemos el toque Nosotros le ponemos el gusto Porque gracias a Dios Vivimos en un planeta Que sí tiene cosas buenas Y tiene gente linda He dicho mi querida Viviana Muchísimas gracias Fernando Y ya 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 hemos llegado A la recta final del programa Y nos gustaría despedirnos Pues con un tema más De Fernando Dávila Termina la canción Y ahí sí que ya pues Le damos finalización al programa Y ya sería pues Hasta el próximo martes Con un nuevo personaje Que vamos a ser invitados Así que adelante con el tema Nos puede cantar Dos canciones seguidas Vamos a ver entonces Qué hacemos Mandamos acá Con mucho cariño Para ustedes Dios los paguen Y dice así A ver si nos acordamos De estos temitas De nuestra época Vengo a decirte Que me voy Y jamás nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió ¿Se acuerda? Dice Y sal y agua Nuestro iridio se volvió Y sal y agua Nuestro iridio se volvió Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena No tengas vergüenza Que es muy dura Que es muy dura Y muy triste esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que les pido en algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Sé luchar y triunfaré Un destino cruel Mi vida detené Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Muchísimas gracias Fernando Dávila Su amigo En YouTube Hay canciones de Fernando Dávila Dios les pague Gracias Hasta la próxima Muchísimas gracias Fernando De verdad que Ha sido un gusto El haber compartido Con ustedes Esta tarde noche Decimos noche Porque en Europa Pues es la noche Ahora ya son Once de la noche Tenemos allí En Europa Once con un minuto Y aquí por las cuatro De la tarde con un minuto De verdad que ha sido Un gusto y un placer Haber compartido Sobre todo con Con su compañera fiel Que tiene ahí a su mano Bien agarrada Que no la ha soltado En ningún momento Desde que Desde que apareció En pantalla La tiene ahí Bien agarrada Como para que no se les cambie Me sirve para rimarme Me sirve para rimarme Eso está bien Eso está bien Pues muchísimas gracias Fernando De verdad A ver si próximamente Pues lo volveremos a tener En otro programa Más adelante A ver si nos viene A compartir nuevamente Pues su arte Que eso es lo que cuenta Muchísimo Ese arte Que por aquí Dan las gracias Dan las gracias El hecho de que haya estado Pues aquí con nosotros Hoy día Gracias a ustedes Es un gusto Como siempre Desde Montuvia de Manaví La radio internacional online La que llega donde otros No llegan directo Al corazón de ustedes Pero antes de despedirme Quiero dar los nombres De El día 27 27 de agosto Vamos a tener un programa especial Porque Montuvia de Manaví Está de aniversario Son dos años Que ya tenemos La radio online Y vamos a hacer Pues sorteos Y para estos sorteos Pues tenemos Empresas Y emprendedores Colaboradores Que nos van a Osequiar Regalos Para poder Pues regalar a la gente Los que van a participar Pues el día Viernes 27 Y tenemos Desde Madrid Tenemos Sombreros Rubí Loor Ella pues tiene Son sus diseños De sombreros Personalizados Para todas las personas Porque siempre tiene A disposición ella Tenemos también Kiosco Latino Desde Parla Allí pues su 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 gerente Que es Jenny Sedeño Tenemos Rompopi Dulcería La Monina De Mónica Vera Corneco Tenemos Panadería Se me fue el nombre Yo lo tengo como Rezabala No sé si alguien Me lo pueda por favor Poner Comadre Anita Lucía Si me lo puede Si me lo puede escribir Por favor Como era la panadería Que se llama Usted que está Estamos al día allí Para decirlo Desde Cruzita La Bella Desde Manaví Tenemos también Humeni Candelario Álava Que también nos va A obsequiar Un cuadro Un arte Pues que tiene Pues también Él De Geruxa Geruxa Gracias Gracias Comadre Fanny Comadre Ana Lucía Geruxa 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 me pone Geruxa Tenemos también Desde Joyería Nay Desde Victoria Miranda Desde Madrid También Y tenemos Mevisol Vestido Que también nos va a regalar Un vestido de gala Y hoy día Se ha sumado Un nuevo Un nuevo colaborador Que va a ser Cruzinay Desde su tienda Que tiene Sigsal Desde Madrid También Así que los premios Pues van a estar Van a estar En viento en popa Muchísimas gracias Ya saben que El único requisito El único requisito Es que tienen Que para entrar Al sorteo Escribirme Un amorfino Inédito Un amorfino Inédito Mandármelo Al 0059 399 306 222 Para los que están En Europa Para los que están Aquí en Ecuador 099 306 222 Creo que lo dije Correctamente Pues bueno Conmigo será Hasta la próxima semana Que tendremos aquí Un programa más Desde un encuentro Con el arte Y la cultura Desde un encuentro 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 ¡Gracias!